No quiere que se lo mencione los 757 millones que se robaron en el parqueo de la UAS. No quiere que le mencione los 130 millones que se robaron de la Zulán. No quiere que le mencione los 3 mil millones de pesos que nos condenaron a pagar por 30 años de peaje sombra. No quiere que se lo mencione lo de los tucanos. No quiere que le mencione que vendieron los tres brazos. No quiere que le mencione ningún acto de corrupción. Pero cada rato te mencionan una escuela que hicieron y un túnel y un elevado. Pero no quiere que le mencione el robo y la corrupción. Que los enriqueció a todos, a todos. Leónel Fernández no quiere que le mencione los actos de corrupción que él permitió en su gobierno. No quiere que le mencione los 45 millones que entre el año 2011 y 2012 Félix Bautista le donó a Funglódez. Leónel Fernández probablemente tampoco quiere que tú le mencione ninguno de esos tres edificios que están ahí. Fueron edificios que costaron 1.080 millones de pesos, 1.080 millones de pesos. Cada uno de los apartamentos que están ahí. Hoy costaron en el 2011 6 millones de pesos. Hoy están valorados en más o menos 12 millones de pesos. Y no quiere que se lo mencione. Y todo para regalárselo a las cúpulas, a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso no se lo pueden mencionar porque eso es cosa del pasado. Y el pasado pasado gobernaron 240 meses. 7.200 días en el Palacio. Pero no quiere que se lo mencione. Pero quieren que Luis Abinader le dé solución. Abinader le dé solución en 24 meses de gestión. Lo que ellos no pudieron, no pudieron solucionar en 240 meses. Coño, no le voy a decir ladrón porque no me gusta decirle ladrón. Ni le voy a decir corrupto porque no me gusta decirle corrupto. Pero son ladrones y corruptos. Ni le voy a decir no me gusta decirle ladrón. Gracias por ver el video.